una masa piñada desplazados desesperados y en movimiento sobrevivieron a un terremoto pero miren el precio que se ha cobrado muchos aquí huyeron de la guerra sólo para ver sus vidas destrozadas de nuevo en turquía ahora están regresando pero hacía más destrucción y más peligro algunos están aquí en el cruce de babal hawa para traer cuerpos para otorgar a las familias el regalo de un adiós calidu zen está entre ellos pero por otro lado él también ha perdido me voy a siria porque mi hermano mayor murió voy al cementerio un funeral después de días dedicados a intentar salvar a otros este eres tú sí salvamos a un hombre mi hermano trajo casi 100 cuerpos aquí a la frontera también y llevamos a niños al hospital no te preocupa el peligro de regresar a siria no queda miedo no hay miedo en absoluto muchos y ahora sin hogar buscan refugio en su tierra natal refugiados reiniciando su vida una vez más pero es un viaje de verdadero peligro por delante sí tenemos miedo de volver a siria y aquí tenemos miedo de que nos caiga la casa encima estos camiones de ayuda de la onu están en camino al noroeste controlado por los rebeldes pero se están poniendo al día y se necesitan muchos más en idlib el pequeño arslan ahora es su órfano tiene dos años y los médicos están evitando que le amputen la pierna los sacaron de los escombros en haram cubierto de polvo arslan es el único superviviente de su familia de vuelta en la frontera cruzan de mala mucho mucho peor y sin embargo ellos creen que es su mejor oportunidad de obtener ayuda cordelia lynch para sky news en la frontera entre turquía y siria